Me tomé un tiempo para asimilar las consecuencias, los encuentros No importa cuánto, lo intenté negar, sigues presente, sigues dentro Quédate en mí, como, la última vez, solo, estás aquí, como No, ya vez esto fue, no, no, eres la ausencia que un día fue paz Colisión de autos sin heridos Debo admitirlo, nunca fue mi plan Sumergirme tanto en tu magia Quédate en mí, como, la última vez, solo, estás aquí, como, la última vez Esto fue, no, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.